Y entonces ella nos sienta a mi hermana y a mí y nos dice, a ver chicas, esto es lo que pasó. Y entonces empieza con nosotras de uno y tres años a reconstruir la historia, porque el tiempo que nosotros habíamos estado con mis abuelos, mis abuelos lo que nos decían es que mi madre se había ido a trabajar. Entonces que no...